Mientras tanto, la ministra de la Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hoy el lujoso yate que había pertenecido al exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime. Una embarcación que está evaluada en un millón de dólares, que tiene, entre otras cosas, un sistema de cine, baño en suite y cuatro camarotes. Camarotes en suite, parrilla, máquinas de hacer hielo, 200 litros de gasoil por hora. Solo hay cuatro modelos de este yate en el país. Desde ahora, el Estado argentino pasó a ser depositario judicial de un símbolo del kirchnerismo. Es un momento muy simbólico, muy importante. Queremos agradecer al doctor Casanelo que, sin tener hoy una ley de extinción de dominio que la pedimos, podamos estar utilizando los bienes recuperados, en este caso de la corrupción, para luchar contra todos los delitos complejos. Es algo muy simbólico que tiene que ver con la decisión del presidente Mauricio Macri de poner énfasis en la lucha de todos los delitos federales, sea contra la administración pública, sea el narcotráfico, sea la trata y, sobre todo, contra el narcotráfico. Y la importancia simbólica. Esta era plata de la gente que se la habían sacado, se la habían robado a la gente. Ahora volvió a la gente en manos de la Prefectura Navarra Argentina. Valuado en 1.400.000 dólares, el crucero será utilizado por Prefectura. Tiene dos motores importantes, desarrolla una velocidad de casi 30 nudos, estamos hablando de casi 60 kilómetros por hora. Tiene todo el sistema de navegación es de última generación, que eso nos va a permitir, como dijo la Ministra, poder enseñar en la escuela a tenerlo al tanto de lo último que hay para la navegación. Esta ayuda a la navegación es muy importante para todo lo que pretende la Prefectura. Enseñar y poder trabajar para los delitos complejos cuando las circunstancias lo ameriten. Ahora se espera la decisión judicial sobre los bienes de Baez y Mi Sangre, por ejemplo.